Hola a todos y a todas. Hoy el vídeo es el tag de la bordadora. Para quien no sepa en qué consiste el tag de la bordadora es simplemente responder a unas preguntas referente a nuestra vida relacionada con el bordado. Bueno, pues sin más preámbulos voy a empezar. Os voy a ir leyendo las preguntas y las voy a ir contestando. Yo las preguntas las tengo aquí en el melaje impreso y para poder ir leyéndolas, ¿vale? Venga, empezamos. ¿A qué edad empezaste a bordar? Pues yo empecé a bordar alrededor de los 13 años. Dice la segunda. ¿Te enseñó alguien a bordar o fuiste autodidacta? No, a mí me enseñó a bordar mi abuela. Tercera. ¿Eres de empezar las labores nuevas por impulso o te lo piensas mucho? Bueno, pues no. No me lo pienso tanto. Según acabo una, empiezo otra, otra que me guste, que me encante y no, no me lo pienso. Cojo, lo empiezo y ya. ¿De qué labor estás más orgullosa? Pues de la labor que estoy más orgullosa porque tiene mucho valor sentimental para mí. Fue unos girasoles que le hice a mi madre. Recuerdo que los saqué de una revista. Bueno, antes ya sabéis, sí había aquí, pero funcionaba muy bien las revistas. Entonces lo saqué de una revista de estas de tipo de laboradiana, alguna de estas. Y fui comprando las madejas poco a poco. Y bueno, estoy muy, muy orgullosa porque mi madre lo tiene colgado en su casa y además, según abre la puerta, lo tiene en el fondo del salón y según abre la puerta es lo primero que se ve. Y bueno, es uno de los trabajos que para mí sentimentalmente tiene más valor y es del que más orgullosa estoy en el fondo del salón y es del que más orgullosa estoy en el fondo del salón. Y bueno, no, 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 no me gustaba. Después de haber comprado todos los hilos, todo el material y no, no me llenó, 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 no me llenó. Y ahí se quedó. Tela favorita para bordar. Bueno, mi tela favorita para bordar es la Ida, la Ida 18, Ida 16, porque sinceramente no he probado ninguna otra más. Tengo que, quiero probar el lino, pero lo tengo ahí, siempre, siempre he bordado una Ida, entonces no puedo decir otra cosa. ¿Cuál es tu rincón favorito para bordar? Pues mi rincón favorito para bordar es en una esquinita de mi sillón del salón, que además ahí tengo la lupa y lo tengo así, tengo una mesita al lado también, con una cajita para echar los recortes de los hilos, y bueno, de hecho, es que por ese rincón nos peleamos ahora todo mi marido, mi hijo y yo por ese rinconcito, que ahora antes era solo mío y ahora ya tengo que compartirlo. Pregunta 8. ¿Bordas con o sin bastidor? Si es con bastidor, ¿qué tipo? Bueno, pues yo bordo de las dos maneras. He de decir que hasta hace un par de años siempre he bordado sin bastidor, y ahora en los bastidores que utilizo, la verdad es que voy probando, voy probando de todos. Los tengo de los grandes con pie, me van muy bien para las labores que son muy grandes, tipo heaven. Tengo los que también me gustan mucho, tengo los redondos que se cogen con una mano que no tienen apoyo, y luego tengo un bastidor que se apoya encima de las piernas, que también funciona muy bien, que me gusta mucho, o sea, que es que tengo de muchos tipos. Dice, ¿eres de bordar con peli, serie o en silencio? En silencio no. A mí es que el silencio no me gusta ni casi ni que para dormir. Yo incluso hasta para dormir necesito ponerme la radio, y no, 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 a mí el silencio no me gusta. Siempre tengo la tele del fondo, con lo que sea, aunque sea algo que no, que no me interese, pero siempre, siempre alguien hablando de fondo, siempre. ¿Vendería algunas de tus labores? ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Si alguien me las quisiera comprar, sí, ¿por qué no? No me importaría. También dependiendo de qué labor, claro, evidentemente. ¿Qué objeto tienes del que no te quieres desprender, aunque en el fondo sabes que ya está muy viejo o necesita ser renovado? Pues no tengo, no tengo ninguno, porque yo la verdad es que voy renovando constantemente, vamos, renovando constantemente, ¿no? Que voy, que no tengo así ninguno viejo viejo que diga, es que este ya tiene que renovarse, no ninguno. ¿Casa, marca o diseñador favorito? A mí me gustan mucho los heaven, me encantan, y me gustan mucho los dimension. ¿Cuál es tu mayor manía a la hora de sentarte a bordar? ¿Algún orden concreto, música, silencio, etcétera? ¿O algo que tienes que tener sí o sí siempre? ¿Manía? Bueno, que lo tengo que tener las tijeras, el enhebrador y la cajita de recoger de los recortes de los hilos, la tengo que tener siempre encima de la mesa. ¿Qué es lo que no bordarías nunca? Nunca bordaría una foto, nunca, una foto nunca. ¿Qué es lo que más te gusta bordar? A mí lo que más me gusta bordar son paisajes, ciudades, por ejemplo, habitaciones, una cocina, una habitación de juegos de niños, las fachadas, por ejemplo, de alguna ciudad, en fin, cosas que tengas y cositas pequeñas. ¿Cuál es tu labor fetiche? Esa que te encanta, pero aún no te atreves a hacer, por tamaño, dificultad. Bueno, pues hay un heaven que se llama The Booksoft, creo que se llama así, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de hacerlo, pero no encuentro el momento. Lo haré, pero la verdad es que no sé cuándo. ¿Qué temas te gusta bordar? Pues yo creo que esta ya la he contestado antes, la de otra vez. Voy a contestar lo mismo. Paisajes, ciudades, casas... ¿Cuál es el máximo de proyectos que has llevado a la vez? Pues yo creo que los que llevo ahora, que llevo... Tengo empezados, creo que cinco, creo. ¿Bordas con dedal o sin él? Bueno, pues bordo de las dos maneras. Dependiendo de qué tipo de tela... Con qué tipo de tela esté bordando. Bordo... ¿Me pongo el dedal o no me lo pongo el dedal? La verdad es que a mí me da un poco igual a mí. El dedal no me resulta molesto ni nada, porque yo, aparte de hacer punto de cruz, coso mucho y para la costura sí que se necesita el dedal. Y sí que es verdad que las yemas unas veces las tenemos más sensibles que otras y como las tengamos sensibles, el dedal es importante. ¿Qué empezaste? Con toda ilusión porque te encantaba y resultó un fiasco. ¿Vale? Pues yo encargué unos kits Alemania, no eran de punto de cruz, pero era punto de gobelino. El punto de gobelino, para los que no sepáis qué tipo de punto es, se parece a un petit point, pero no lo es, es como entre un petit point y una media cruz, ahí, ese es el punto que utiliza. Y los compré con toda la ilusión, pero no, no me gustaba, no, nada. ¿Qué piensas de lo que dicen de que es para vieja? El punto de cruz, vale. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si es que a mí me da exactamente igual, porque como es una cosa que me gusta, me encanta, yo lo voy diciendo a todo el mundo, ¿qué piensan que es para vieja? ¿Qué queréis que os diga? Es su problema, es el problema del que lo piensa. Así, me da igual. ¿Tu familia te apoya en tu joven? Sí, completamente, pero todo el mundo. Mis hijos, mi marido, mi suegro, mi madre, mi suegra, todo, todo, todo el mundo. Y cada vez más. Bueno, de hecho es que yo a ellos les he enganchado a este fabuloso hobby. ¿Lo mantienes en secreto? Para nada. Yo a todo el mundo que pillo le voy hablando de lo que hago, de lo que no hago, de mira qué bonito. No. Bueno, ¿tienes a alguien cercano con quien compartir este hobby? Sí, vamos, por supuestísimo, con toda mi familia. Bueno, ha habido veces que hasta hemos estado mi marido y uno de mis hijos y yo posiéndonos tres a la vez. Así que, fijaos, lo comparto mucho, muchísimo. ¿Eres de marcar el esquema de toda la vida o del cross tip? Bueno, pues vamos a ver. Tengo el cross tip, pero es que esto tienes que tenerlo en un... El esquema tienes que tenerlo en un sistema que no es muchas veces compatible como lo tienes. Entonces, yo soy muy de Adobe Crobat o de EZ Leader y eso lo suelo utilizar para las labores pequeñitas, medianas, tal. Pero sí que es verdad que si el esquema lo tengo en papel, prefiero el papel y voy yo con mi rotuladorcito, marcando lo que voy haciendo poquito a poco. Bueno, de las dos maneras, la verdad. Y te centras en cómo bordar las demás o en tus propios trabajos. Bueno, pues a ver, me encanta ver cómo bordar las demás porque sí que es verdad que yo, viendo cómo bordar las demás, he aprendido muchísimas cosas porque cada una tenemos nuestras técnicas, tenemos nuestros métodos y, bueno, pues vas cogiendo, ay, pues este me gusta, voy a probar. Y si te gusta, bueno, pues te quedas con él, vas cogiendo unas cosas de una, unas cosas de otra y luego, pues, esas técnicas que tú coges las implantas en tu bordado. Entonces, bueno, más o menos es una mezcla de las dos cosas. Me gusta ver y me encanta ver cómo bordar las demás porque aprendo cosas que yo no sabía, pero también me centro en mis bordados para poder poner en práctica todas esas técnicas que he visto en las demás. Así que, bueno, pues es una mezcla de todo. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí ha llegado todas las preguntas que tenía que contestar del tag de la bordadora y ahora me toca nominar a dos personas. Bueno, yo creo que más o menos sabéis quiénes son. Son mis dos mosqueteras que todavía no están nominadas. Así es que Paloma, de Paloma y Punto, te ha tocado. Y Liz, de las labores de Liz, te ha tocado. Así es que, chicas, manos a la hora. Espero veros prontito respondiendo a todas estas preguntas que son bastante curiosas. Bueno, un besito. Adiós.